El tamaño de lo que sucedió, porque fue tan rápido, tan concentrado en el tiempo, pero muy extendido en el territorio. Entonces, yo lo que quiero decir es, sí tenemos que seguir trabajando y estoy absolutamente convencido que con esta estrategia de arrancar aquí la semana, anticiparla, la Semana Nacional de Salud, promover la vacunación, promover los hábitos higiénicos, el uso de medidas terapéuticas y preventivas que son buenísimas, los sobres de sales que hidratan, que evitan que los niños, particularmente los adultos mayores, padezcan deshidratación y se combate de esta manera las consecuencias de las enfermedades diarréicas, la lucha contra el mosco y completar los esquemas de vacunación e iniciar un nuevo ciclo. En este caso, en esta semana, y lo diremos al rato, estamos arrancando un nuevo ciclo de vacunación para las niñas de quinto año de primaria o de 11 años de edad que no estén escolarizadas. Y eso, con la vacuna contra el virus del papiloma humano, ayuda y protege hacia adelante para evitar cáncer cérvico.